Continúa recibiendo la lluvia aquí en calle del Corral, el toro que se queda quieto, ahora sí se arranca, ahora sí se arranca el toro y viene bastante rápido como estáis viendo, ahora ha afeitado ahí la esquina rápidamente como estáis viendo. El mozo este que está colocado aquí justamente en la esquina con la bandera, la verdad que está en un sitio privilegiado para ver al toro en este momento, vamos a decirnos si nos podemos nosotros acercar, ahí, ojo porque el toro se vuelve, lo estáis viendo, ahora sí se viene hacia acá. ¡Venga! Ahora vamos a intentar seguirlo, el toro se ha quedado aquí en esta zona y el toro no hay quien lo mueva de esta zona, ahora están intentando los mozos arrastrarlos hacia arriba, ahora se ha quedado ahí, ojo porque se ha quedado ahí cogido prácticamente, literalmente. Ahora lo suyo sería que un mozo pasara por detrás intentando arrastrar el toro hacia arriba, están llamando al toro en este momento, esta es la zona más complicada del recorrido, pero el toro se puede volver rápidamente. Bueno, pues parece que está costando trabajo sacarlo de la esquina Matías, ¿eh? Ya parece que hay que consigue subir el toro.